Hola, espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a su canal Big Maquilla, el canal de los tutoriales de maquillaje artístico y en esta ocasión vamos a hacer un maquillaje de juego macabro muchos estoy seguro que ya lo conocen, es un personaje muy icónico del cine y que si da miedo de verdad bueno, vamos a comenzar y estos son los materiales que vamos a necesitar tres maquillajes base agua, los cuales se encuentran en estado sólido y al agregarles agua se hacen líquidos un quesito de esponja, dos difuminadores para las sombras, dos pinceles, brocha, brillo en polvo y agua limpia el primer paso para este maquillaje es agregar agua a nuestro maquillaje base agua tomar la suficiente pintura en el quesito de esponja para que nos alcance a cubrir toda la cara y la base blanca nos quede completamente pareja y uniforme así que hay que hacerlo muy rápido para que no se nos seque y terminarla muy pronto si ven primero se delimitó se ve hasta donde iba a llegar la base el contorno y después se relleno lo hacemos con mucho cuidado rápidamente y hasta que nos quede parejita la base ahí dejamos los huecos de los ojos para pintarlos de negro una vez terminado eso pintamos sus labios de rojo también tratando de que nos queden lo más simétrico posible y parejitos ya que terminamos con los ojos pintamos un poco los perdón ya que terminamos con los labios pintamos un poco los ojos y después esparcimos la pintura alrededor con los difuminadores con mucho cuidado para darle esa expresión característica en los ojos de nuestro personaje un tanto aterrador y que sea simétrico de preferencia ahora sombreamos los costados de la nariz para adelgazarla un poco y darle también un poco de expresión sin perder el toque femenino ya que lo estamos haciendo en una mujer después continuamos con las cejas en este caso vamos a tratar de hacerlas con una sola línea una sola pasada y no encimar las líneas porque podemos equivocarnos bueno aquí nos falta un poquito y vamos a completar una vez terminado eso ya nos regresamos para no estropear maquillaje después delineamos los ojos como se está viendo aquí delineamos por arriba en ambos ojos ahora hacemos la sombra de esta parte de la cara abajo de la boca algo muy característico en este personaje en este muñeco el muñequito del triciclo de la película juego macabro teniendo esto vamos a sombrar también con el difuminador arriba de las cejas para darle la expresión que necesitamos no damos expresión una expresión exagerada para que no se vea masculino mejor que se vea femenino ese es el caso de este maquillaje aunque también aplica para hombres pero esta un tanto diferente después vamos a comenzar con los característicos con las características espirales de este personaje para lo cual hacemos una pequeña medida trazamos ponemos un puntito para guiarnos y empezamos y con mucho cuidadito con el pincel que más nos acomodamos vamos a hacerle espirar poco a poco del otro lado también de manera que nos quede casi exactamente igual que la otra pero del lado contrario aquí lo tenemos después hacemos la línea abajo de la boca una sola línea una sola pasada como les he comentado siempre para marcar bien esa parte ahora sombreamos abajo de las espirales para la expresión de la máscara en este caso en dos lados en este maquillaje lo que se hace en un lado se hace en el otro perfeccionamos un poco más con las sombras y en esta parte también vamos a sombrear en ambos lados ya que tenemos eso finalmente vamos a aplicar un poco de brillo en polvo sobre la base blanca no la base negra porque opacaría el negro entonces sobre la base blanca nada más y que se vea más femenino aún deudamos por terminado este maquillaje como lo pueden ver de esta manera si se ve terrorífico pero se ve femenino nuestro maquillaje finalizamos nuestro maquillaje del juego macabro de títer en uno de los personajes más terroríficos de las películas actuales espero que les haya gustado, que hayan aprendido no olviden dejar sus comentarios, suscribirse a mi canal, dejar su like y compartir y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!